Antonio García Conejo, del Partido de la Revolución Democrática. Señor presidente, senadoras, senadores. Señoras y señores, estamos hoy aquí, este día, para hablar de un tema de extraordinaria importancia, pudiéramos llamarlo. Un saludo a los medios de comunicación y a quienes nos ven a través de la red, a través del canal de Congreso. Miren ustedes, estamos aquí porque hace algunos días, ser preciso, el 2 de septiembre, por iniciativa de un diputado llamado Alejandro Moreno, más conocido como Alito, presentó una iniciativa, una reforma al transitorio constitucional, donde pide en esta reforma que se amplíe el plazo de que los militares estén acompañando a la Guardia Nacional o haciendo trabajos de seguridad pública en todo el país hasta el 2028. Está muy raro, no somos tontos, no nos chupamos el dedo, no están hablando con senadoras y senadores torpes. Para llegar a este Senado nos costó mucho trabajo, a muchas y a muchos. No somos títeres, ni somos tontos. Hay quienes fuimos alcaldes, diputados locales, diputados federales. Sabemos lo que se vive en el país, no lo ignoramos. Está muy sospechoso que a este señor, después de que este gobierno represor, porque es un gobierno represor y cobarde, lo dobló y presenta la reforma, por cierto, con dos cuartillas ahí mal hechas justificando la reforma. Y el partido mayoritario llamado Morena, pues le sirvió o le cayó como anillo al dedo. Nosotros aquí en el 2019, después de amplios debates, otorgamos a la nación una policía llamada Guardia Nacional, Comando Civil. Y quedó muy claro, lo hizo la oposición, porque la propuesta del Ejecutivo era lo que hoy en las leyes secundarias, hace unos días se aprobó aquí. Ellos proponían que fuera un mando militar. Desde un inicio estaba esa tentación. Lo recordamos bien y la gente lo sabe. Hoy en el discurso de los que tienen la mayoría, quieren hacer ver al pueblo o convencer al pueblo de México de que los que estamos en el bloque opositor les queremos quitar toda la seguridad de dejarlos en manos de los delincuentes. Por Dios, ¿quién le va a creer ese falso discurso? Queridas y respetables senadoras y senadores que conforman el partido mayoritario y sus aliados. Yo la verdad no me cabe en mi cabeza hoy escuchar a gente tan destacada de Morena que nos conocimos como diputados federales y que fuimos opositores a que en el país se le dieran tareas al Ejército de Seguridad Pública. ¿Pero ya cambiaron de opinión? ¿Dónde está el espíritu patriota? ¿Dónde está? ¿Dónde se quedó? ¿Qué no fuimos juntos con el que hoy es titular del Poder Ejecutivo a oponernos a un sistema de seguridad pública y a una estrategia pública que venía fracasando y que se cometían tantos daños a las familias y que fueron comprobados en derechos humanos, tanto que en el 99 la Corte Interamericana sancionó a México por violación a los derechos humanos? Y hoy parece que recibieron una indicación ¿Dónde está el papel del verdadero senador de la República? Queridas compañeras y compañeros de Morena y sus aliados. ¿Ya se les olvidó? ¿Cómo va a funcionar algo que no ha funcionado? ¡Chingados, no seamos tercos! ¡Es una pena! La gente espera, la gente espera resultados de sus senadoras y de sus senadores. Está en nuestras manos construir una verdadera estrategia con una policía capacitada, entrenada, con las mejores tecnologías. ¿Se puede? ¡Sí se puede! ¡Claro que hay de otra! Hay otra posibilidad, ¡sí! ¿Por qué aferrarse? ¿Por qué esa terquedad? Los mismos que en aquel momento utilizaron al Ejército para hacer trabajos de seguridad pública lo han expresado y han reconocido con humildad que fracasó esa estrategia. Así lo han dicho los dos partidos que estuvieron en el gobierno en sexenios pasados. ¿Y por qué ahora los que tanto rechazamos la militarización del país hoy están a favor? Aquí lo dijo una senadora. Si están pensando que les van a respetar su interés para tener una candidatura, no caigan en eso, compañeras y compañeros senadores de Morena y sus aliados. Hagan valer su papel como senador, como senadora. ¿Es una vergüenza cuando el gabinete del Ejecutivo, el propio Ejecutivo federal acude a una entidad federativa? Ni los pelan, compañeras y compañeros. Los tratan como sus empleados o peor. ¿Qué no les da vergüenza? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Hasta cuándo México va a salir de esta pesadilla? La sociedad sufre todos los días velorios, tienen velorios en sus hogares porque han perdido familiares. Todos los días en este momento se los puedo asegurar que hay gente que está velando un familiar. los índices de seguridad, de inseguridad han incrementado. Son datos del mismo sistema del secretariado de la ciudad pública, no son datos sacados de la manga. Si ustedes están pensando que van a engañar a la gente diciendo que la oposición se está oponiendo, no quiere que tengan seguridad, se equivocan, la gente está revisando, está vigilando. nosotros otorgamos un plazo de cinco años. Yo les pregunto a todos los que me están escuchando y a la misma sociedad, ¿en realidad disminuyeron los delitos, los asesinatos, los homicidios dolosos? Claro que no, en realidad tenemos una policía civil capacitada como la prometieron, como nos hicieron saber aquí para encontrar un punto de acuerdo en el 2019 y que la Guardia Nacional fuera de mando civil y que tuviera policías capacitados, bien entrenados. ¿Hay buenos resultados de la Guardia Nacional? No, y no es porque estemos en contra de la Guardia Nacional, el tema es que la indicación que le han dado es que haga solamente trabajos de disuasión, disuasión significa que se gastan el dinero de las y los mexicanos recorriendo caminos, calles, gastando gasolina y todo lo que significa mover todo ese pues gigantesco lote de vehículos. Pueblo de México, ustedes creen que con la si se llegara a cabo esta reforma que no va a pasar, no va a pasar porque no nos van a amedrentar, no nos vamos a rajar, queridas compañeras no nos vamos a rajar porque el compromiso yo lo tengo con México, con la gente que votó por mí. Ustedes creen que el recurso que se va a estar gastando el gobierno que no es de él ni es del partido de Morena ni de sus aliados, con toda la movilización que se va a hacer que por sí ya se está haciendo, esas grandes caravanas de cuerpos del ejército recorriendo carreteras, caminos, ese dinero no le servirá a la madre, el hijo que tiene cáncer y que necesita un tratamiento, no le servirá al campesino que hoy se quedó sin sembrar porque no tuvo por finche fertilizante, porque solamente a unos estados le dieron y a otros no, aquí no venguen a presumir que aún ha apoyado un chingo al campo, es mentira, el fertilizante se incrementó 300% en algunos casos, los que somos del campo lo sabemos, entonces no traten de engañar a la gente por Dios, hago un llamado por último presidente, gracias, respetuosos senadoras y senadores, neta del planeta, no se ragen, no se ragen, esta reforma no puede pasar, esta reforma no puede pasar, quieren ocultar, quieren ocultar que fueron incapaces de tener una policía civil que le diera realmente resultados a México, le mintieron al pueblo de México, no nos vamos a rajar y menos porque es el mes patrio, ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias. La senadora Antares tiene una...